Bueno, anoche pues los que opinaban que The Aaron Fox debía estar en el Juego de Estrellas quizás tuvieron un gran argumento porque se robó el show en la ciudad de Los Ángeles del otro lado entonces en la bahía volvía a intentarlo el señor Demian Lillard que este año fue titular en el Juego de Estrellas porque pasó a la conferencia del este Stephen Curry siempre ha sido su pesadilla y ayer se vio un capítulo más de esa pesadilla sobre el señor Demian Lillard así que vamos de inmediato a hablar de lo que sucedió ayer en la jornada de la NBA sobre todo los dos principales encuentros que se dieron a última hora y que movieron un poquito otra vez la tabla de posiciones que de aquí en adelante todo el mundo está mirándola incluido los jugadores porque hubo declaraciones anoche de algunos jugadores enfocados en esa tabla de posiciones bienvenidos Chau que huevos está en esa tabla de voz Chau que huevos está en esa tabla de voz Bien, entonces, mis amigos, vamos de inmediato a hablar un poquito de lo que sucedió ayer en la jornada de la NBA. Mientras vemos ahí algunas imágenes de las cosas que sucedieron ayer en los principales partidos. La portada de hoy, pues como ya la ven, Stephen Curry, la pesadilla de Demian Lillard en una jornada donde Orlando vuelve a ganar. Señores, si ya parece que Orlando está destinado a clasificar de manera directa. Los Clippers llegan a 40 victorias y yo creo que ese es el puntillazo para pensar que ya juntarse con 40 victorias conjuntamente con otros conjuntos es tomar en cuenta de manera muy significativa al equipo de los Clippers. Cleveland pierde luego de que le ganó un juegazo al equipo de Boston, pierde el partido ante el equipo de Atlanta, mis amigos. Así es la NBA y así es el deporte. Regresan de 22 ante el equipo de Boston, pero pierden del equipo de los Salcones de Atlanta. El equipo de Oklahoma venció al equipo de Portland 128-120 creando un tapón, un tapón como si fuera la 27 con Isabel Aguiar allá en Herrera. Ese tapón que se forma, así mismo está el tapón en la conferencia del Oeste. Y luego entonces, mis amigos, los dos partidos más vistosos que se dieron en la jornada. El equipo de Golden State vencía al equipo de los Bucks de Milwaukee y decía Doug Rivers, no creo que nos falló la defensa. Óyeme, pero le metieron 130 puntos prácticamente. Dice él que lo que le falló fue la ofensiva. Yo creo que hubo una mezcla de ambas cosas, sobre todo por el nivel ofensivo del equipo de los Warriors que dejó mal parada esa defensa anoche. Y yo no sé, yo no sé si, cómo se habrá sentido Giannis Antetokounmpo ante Trace Jackson Davis que lo tapó, lo bloqueó, le metió canastos en la cara. Y luego entonces de Raymond Green, como siempre, verá, con su fanfarria al lado de Giannis Antetokounmpo. Es el tipo de cosas que no le gustan a Giannis, pero tiene que aguantarlas si está perdiendo el partido o si lo perdió. Luego de allí, decía Trace Jackson Davis, nunca me había enfrentado a un jugador con la longitud de Giannis Antetokounmpo. Me imagino que él quiere decir que nunca lo había defendido por tanto tiempo. Ayer ocurrió y se la lució, se la lució por momentos ante el gigante griego Giannis Antetokounmpo, el hijo del exjugador Del Davis, exjugador de los Pacers de Indiana, se la lució ayer ante un gran jugador en el baloncesto de la NBA. The Aaron Fox, mis amigos, The Aaron Fox. Se robó el show y precisamente escuchen lo que dice The Aaron Fox, mis amigos, sobre este encuentro donde termina en victoria ante el equipo de los Lakers de Los Ángeles, sobre todo cuando les hablaba de la tabla de posición. Mirando cómo está el standing, la tabla de posiciones en este momento, si hubiésemos perdido este encuentro, hubiésemos estado apenas a medio juego de ellos. Sin embargo, el haberlo ganado nos da una victoria muy especial porque nos separa de ellos y de los que están allá abajo. La tabla de posición en este momento está complicada y esta victoria es muy especial para nosotros. Señores, todo el mundo está pendiente, todo el mundo está pendiente a la tabla de posiciones. Esa es la realidad y ambas victorias pues hacen que ella, que la tabla se mueva un poquito. Por ejemplo, ahora el equipo de Sacramento vuelve a la séptima posición. El equipo de Golden State vuelve al noveno puesto. Los Lakers consiguen su derrota 30 de la temporada. Atención al dato. 30 derrotas ya para los Lakers y 34 victorias. Eso coloca la posición, la proyección lineal de los Lakers en, vamos a ver, en 43 victorias que pudieran llegar. 43, quizás 44. El equipo de Phoenix vuelve al sexto puesto. Los Clippers vuelven al cuarto lugar. Denver a un partido de Oklahoma y Minnesota que se están halando los bigotes, bailando en un mosaico, bailando en un mosaico. Están los Minnesota Timberwolves con el equipo de el Thunder de Oklahoma City. Así que, mis amigos, y hay otra cosa que les quiero decir, señores. Hay mucha gente cuando él llegó al equipo. Pero, señores, anoche, lo de anoche fue tétrico. Ver cómo Domanta Sabonis de Aaron Fultz, Domanta Sabonis, Malik Mon, en el momento donde Christian Wood estaba en cancha, abusaron del pick and roll. Christian Wood no sabe. Yo no sé si él ha escuchado nunca la palabra pick and roll, señores. Fue un desastre, un lastre a nivel defensivo. Christian Wood en el día de ayer para el equipo de los Lakers, en el caso del amigo LeBron James, lo intentó, lo intentó con 34 puntos, 13 asistencias, 5 rebotes, el señor LeBron James. Pero, al final, el equipo de Sacramento termina siendo un rebase, que es lo doloroso, porque el gran arranque de los Lakers fue lo que yo sé que puso a mucha gente en vilo a ver el partido. 37 puntos metió el equipo de los Lakers en el primer periodo. Y la primera mitad sugería que ellos podían tener control de este partido. Pero de ahí en adelante, mis amigos, ya ustedes saben, la defensa bajó y es como digo siempre, un equipo no puede estar a la altura defensiva con un solo jugador. Ayer, en momentos, Davis tenía que salir a tapar algunos huecos que no pudo tapar en su totalidad, en ambos laterales. Y como decía Christian Wood, un desastre defendiendo el pick and roll y un tipo tan inteligente como Domanta Sabonis, se lo comió con yuca a él, a Davis también por momentos, a todo el mundo se lo comió con yuca el señor Domanta Sabonis. 44 puntos para Dearon Fox, la mayor cantidad de su carrera. Vuelve a empatarla, 26 para Malik Mon, que luego de que salió de los Lakers se ha hecho un jugadorazo. Esa es la realidad. Hashimura 29, jugó muy bien Rui Hashimura, pero no fue suficiente tampoco para que conjuntamente combinarse con LeBron James y 60 puntos poder conseguir lo que podía ser, señores. Una gran victoria para el equipo de los Lakers. Victorias van, victorias vienen. Como dijo el propio LeBron anoche, luego del partido, hay algunos juegos mejores que otros. No lo sentí en Oklahoma, no lo sentí en este hasta el último periodo, pero esa es la realidad. Victoria para Sacramento, mis amigos. Los Lakers vuelven al puesto número 10 y nosotros no volvemos porque nos quedamos aquí siempre. Así que yo les pido a ustedes que le den like a esta transmisión, mantenga la sintonía con Vázquez Global y pues nos seguimos viendo por aquí, como siempre, en cada jornada del balonceto de la NBA. Un abrazo. Un abrazo.